Para sentir algo duro ¿Qué va maestro? ¡Ya! Quiero que bailen Ustedes pensaban, me escucha ya He estado todo el desfile, cansando Lo que pasa que Yo tomo mucho agua de chamico No te grabas, no grabas por la hueva Pues no sacas nada, mamá Es una broma Una viejita dice, señor Acá venden consoladores eléctricos Si señora quiere uno No pongo que se apague esta hueva La vieja era mañosa La mujer No, esto es verídico, hermano Había un señor Aló, señor Aló Sí, patrón Dígame, este Mira si está la señora en el cuarto Ya, patrón La cholita va al cuarto Señor La señora está en el cuarto con un hombre ¿Qué cosa? Te va a regalar dos mil dólares, chola Agarra un cuchillo de la cocina Y le mete el cuchillo a los dos Ya, señor La chola agarra el cuchillo Los atraviesa, hermano Todavía en el sangre Señor, ya le metí cuchillo Están muertos los dos Bueno, ahora arrastralos Y llévalos al jardín Señor ¿Cuál jardín? Señor ¿Qué número ha marcado? ¡No!